Bienvenidos, mi nombre es Pablo Boltzmann y hoy vamos a ver un poco cuáles son los softwares o algunos de los softwares ideales para este estilo de vida nuevo y para lo que sería el trabajo de home office. Específicamente ahora vamos a ver Panal. Panal es un sistema que fue desarrollado con el fin de poder controlar la dinámica personal de que está trabajando obviamente desde su casa y nosotros desde nuestra casa poder controlar qué es lo que están haciendo, hacer un seguimiento de trabajos, de tareas y no perder un poco el control de las actividades diarias. Así que vamos a empezar un poco viendo de qué se trata este sistema. Bien, la primera parte sería una plataforma que está instalada dentro de la PC del personal donde el personal se va a loguear y va a ingresar en esta pantalla principal donde va a ver todos los servicios o trabajos o tareas que fue realizando en el día en esta grilla y cuando quiera iniciar o marcar que va a iniciar un servicio simplemente presiona y aquí dice a qué cliente, si es que está teniendo un cliente, en qué cliente y qué tarea, qué descripción de tarea está realizando. Una vez que ha cargado esa información, por ejemplo, qué sé yo, carga documentaciones. Entonces, una vez que ha realizado toda la carga y esa carga se ve reflejado, va a mostrar exactamente a qué hora se realizó esa carga, cuánto duró ese trabajo, porque lo hemos finalizado y también el tiempo que hace que estás conectado a la plataforma. Esto sirve también para marcar tipo tu entrada y tu salida del trabajo. Bien, ¿cuál es la contrapartida de este sistema? La contrapartida es la que va a tener, el acceso que va a tener el jefe, digamos, o el jefe personal, donde el jefe del personal va a tener un control y un monitoreo, digamos, de todo el personal que esté usando esa plataforma. Como vemos, por ejemplo, en esta pantalla principal, nosotros podemos ver cada personal que está trabajando en este momento, está en verde y los personales que no están trabajando en este momento están en rojo. Tenemos unos símbolos que muestran cuántos servicios o cuántas tareas han realizado hasta ahora y tenemos un detalle del servicio o la tarea que está realizando. Y a su vez tenemos capturas de pantalla durante el servicio para ver qué es lo que ha estado haciendo durante este servicio. De la misma manera tenemos capturado un símbolo de WhatsApp que es para que nosotros podamos enviar el mensaje a su WhatsApp en forma directa de esta plataforma. También tenemos otro, de otro color, o sea, tenemos un círculo verde y un círculo de color mostaza que indica las tareas que se están realizando en este momento que aún no han finalizado. También tenemos la posibilidad de clickear sobre el personal y nos va a traer ya un historial de escritorios donde nos va a mostrar momento a momento que fue lo que estuvo haciendo ese personal durante su hora laboral. Esto puede ser filtrado por departamentos, por nombre de personal, por fecha de actividad, bueno, una serie de cosas. También tenemos la opción de un monitoreo de actividades ya más gráfico donde nos va a indicar los momentos en los que estuvieron actualizando actividades en verde, los momentos de inactividad del usuario en rojo. Esto nos va a mostrar la cantidad de tipeos que han tenido, cuánto han usado el teclado, cuánto han usado el mouse, si estuvieron abierto o cerrado el sistema, en qué lapsos de tiempo lo abrieron, en qué lapsos lo cerraron. Entonces con esto podemos ver durante cuánto tiempo han estado trabajando y qué tan fuerte ha sido el trabajo. Esto se puede segmentar por horarios, en eso tenemos la posibilidad de aportar los horarios para que los gráficos sean más específicos, ya sea de un horario a otro o el horario que le convenga al usuario. Esto tenemos por cada usuario. También podemos filtrar por departamento, también podemos filtrar por fecha. Y esto trabaja en un entorno de conexión donde cuando el usuario abre el sistema, le envía una alerta al sistema general, que es el que estamos viendo ahora, y cuando cierra, también le avisa que está saliendo del sistema. Por lo tanto, eso tenemos una especie de marcación de biométrico, pero trae el sistema donde sabemos si entró o no, o qué hora entró o qué hora salió del sistema. Y también tenemos una opción para poder hacer comentarios acerca de esas marcaciones. Digo, no usó el sistema a la tarde porque se fue a visitar a un cliente que lastimosamente tiene que ser presencial. También tenemos la opción de imprimir esta información para que nosotros podamos ya sacar un informe de qué día se estuvo presente o ausente ese personal. Y tenemos una opción de configurar esto, indicándole cuál es la hora de entrada, cuál es la hora de salida, qué permisos tiene cada usuario que nosotros vayamos creando, poder darle los permisos. Porque nosotros vamos desde aquí a poder crear una lista de usuarios, tanto usuarios home office como usuarios internos o usuarios administradores, para hacer un control y ver exactamente tanto de qué departamento pertenece, como su interna, como su nuevo teléfono para el WhatsApp, que hemos hablado antes, su correo electrónico. O sea, un montón de información de cada uno de nuestros personales para que nosotros podamos hacer el seguimiento ya individualizado. Bien, básicamente esa es la idea de lo que es Panal, una vista a grandes rasgos de lo que es realmente Panal como software. Una herramienta que va a permitir al dueño del subcontable o al jefe de recursos humanos poder controlar organizadamente el labor de cada funcionario. Bueno, espero que les sea de utilidad y cualquier consulta puedan comunicarse con nosotros al 492-888 que estaremos respondiendo sobre cualquier duda. Muchas gracias. 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 Gracias.